Vamos a realizar una marcha aeróbica no competitiva. El domingo 9, a partir de las 18 horas, se va a realizar la concentración en las cuatro plazas del barrio siglo XXI. Esta marcha aeróbica es por el Día Mundial de la Actividad Física y de Salud, lo cual se conmemora el día 6. Lo realizamos el día 9. Y con esto también hago hincapié en que esta marcha se realiza en forma solidaria, lo cual vamos a pedir donaciones con la inscripción para luego ser dadas para las personas que están afectadas por las inundaciones, sea chopa, calzado, alimentos no petrecederos. Y recordamos que también va a haber espectáculos y sorteos. Esta actividad hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Salud, quien está también aportando con los profesores una ambulancia que va a estar en este momento y también coordinando con la policía de nuestro sector. Hemos denominado el recorrido de 5 kilómetros va a ser la marcha aeróbica, saliendo de las cuatro plazas, por la avenida Víctor Llunes, hacia el barrio San Germén. Luego pasamos por la plaza de San Germén, luego tomamos la avenida Víctor Llunes hasta la avenida Humberto Carfi, es una avenida ancha que es del siglo XXI. Luego retomamos por la avenida Hiachino hasta la plaza del siglo XXI. Bueno, ahí vamos a parar, va a ver un evento, una muestra, y luego vamos a retomar la avenida Llunes para regresar a las cuatro plazas. Es muy importante también que estén con ropa adecuada, así que invitamos a toda la población a sumarse y va a ser un éxito.